Música Bueno y estamos acá ya en este punto Estamos casi como en la mitad de la vía Porque son aproximadamente ya definidos Claro más o menos Entre 900 y 1100 ciclistas En este momento aquí Aquí en el centro de convenciones de la ciudad de Armenia Pero usted vea Dos máquinas del ciclismo Panelita y el parcero Hay mito de aquí con el amigo Verney Esperándola su fría para la línea Ya sabe como es Verney sabe que es un paseo No, está muy duro Música 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 ¿Cómo vamos pescado hoy papi? Excelente mi rey, viene de Cali Eso sensei, buena, vamos para la montaña mi viejo Excelente hombre, buenos éxitos Éxitos papá Chao mi gente Chao mi gente ¿Cómo venimos papi? Estamos bien Fíjate Muy buena Eso Máquina de máquinas No se imagina cuánto me costó Poder llegar para hacer esta toma Sensei, ¿cómo venimos? Súper bien, ¿qué más? Sí, bien, parcero ¿Expectativas para hoy, máquina? A disfrutar, a disfrutar De eso se trata A disfrutar A mí me encanta ver al parcero, gran ciclista Organizador de eventos importantes Y una gran persona Acompañándonos hoy acá en este gran fondo Y se imaginarán ustedes Que este hit es por algo Y es esto Cuídanos, Sensei Bueno, y en un evento como estos No puede faltar El complemento o el suplemento Saludito a Rodar, porfa, Máster Venía pensando Que el clima Perfecto para esto, ¿no? No solo el clima, hermano Sino la gran aglomeración De personas Que se dan cita hoy Para un evento tan importante Pero que deja ver además La pasión, hermano Una pasión por la salud Fuera de eso Vamos a ver aquí Es verdad, parque Vamos a entrar al amigo acá Véanlo Sensei, ¿cómo venimos? Estoy llenando la tuba, véanlo De su máquina Muy fuerte Bueno, una invitación A que nos vean en Arrodar, mi Máster Sí, sí Ahí en Arrodar Están explorando la aventura Sensei, ¿cómo venimos, parcero? ¿Quién o no? Sí Al pesto Toma, marica ¿Qué pasa? El que trae toda la gente, ¿no? Ágale, ágale ¿Qué va a ser medio fondo? No, el completo Chochos, ¿cómo venís más atrás? Bien, bien Es una carrera demasiado silenciosa Pero es con justa razón Hay objetivos claros Y lo que quieren es Llegar a buen tiempo Y uno acaba huevoneando con la cámara Véanlo, Sensei Bueno, estamos en un punto importante aquí de la ruta Ya se divide el medio fondo Y el gran fondo Acá está toda la logística Los ciclistas siguen llegando Este es para allá El medio fondo Y para allá El gran fondo Seguimos hacia el gran fondo Eso, Sensei Bueno, esto pocas veces se ve aquí en nuestro territorio Poder recorrer estos caminos en bicicleta Es bacano Hace parte del conocimiento cultural de la zona Ya, la organización tiene aquí un equipo de Sbar Los profesionales que nos ayudan a lidiar con cualquier contingencia mecánica Y vean, acá están Chachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Una pinchadita No me voy a pinchar aquí Pero aquí nos está colaborando el compañero Muy bien Buena logística, ¿no? Muy bien, muy bien Muy bien organizado todo La buena, Sensei Gracias Muchas gracias Ahí está el hombre sacando brazo Vean ¡Suscríbete! Hacia la mitad de la década de 1910 Se empezaba a considerar la necesidad De comunicar el centro del país Con la zona pacífica Con la zona después de la cordillera central hacia el occidente Fue así como se decidió en primer momento Rodear la montaña Para poder permitir el flujo vehicular Un siglo después Contamos con el túnel más largo de América Latina 8.6 kilómetros de recorrido vehicular Que permiten conectar el centro del país Con la zona pacífica y con el puerto de Buenaventura Uno de los puertos más importantes de la zona Y hoy, desde Arrodar Estamos acompañando la cita Que se han dado aquellos ciclistas intrépidos Aquellos con alma de escarabajos Que han decidido hacer el gran fondo del Quindío Un reto grande que muestra su destreza Sus habilidades y todas sus capacidades Un reto que permite No solamente demostrar de qué son capaces Sino conservar un muy buen estado físico Y acá estamos Acompañándolos a ellos En este momento Vemos cómo van saliendo En este El túnel más largo de América Latina Sensei Dicen que esos 5 kilómetros Son la mentira más grande que tiene este puerto ¿No? Es verdad Faltan 20 Faltan 20 ¿Sí o no? Estos 5 kilómetros Se demarcan como ya los últimos 5 Pero Parece que fueran más Parece que fueran más De verdad que sí Un duro como siempre Matando 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 No no es una ventaja No no pero es duro Vas para Acabamos de llegar al punto ya que divide este reto Ya vamos en ascenso Un ascenso muy brutal Después de un túnel muy rápido Bacano El clima hoy está ganador La máquina ya está abriendo la chaqueta Vea Y siguen llegando las máquinas Buena ¿Qué más? Eso En una altura aproximada de 3.300 metros sobre el nivel del mar Encontramos el alto de la línea Uno de los puntos más altos de la geografía colombiana Y además El punto más alto de la cordillera central En su cruce desde el interior del país Hacia la zona occidental y la costa pacífica Y es un reto para nuestros ciclistas Porque acá se demuestra en ellos La valentía, el talante y el acero que llevan en sus cuerpos Acá podemos ver el orgullo de ellos Una cima que alcanzan, que coronan Y que con orgullo logran ver hoy como un triunfo Y desde Arrodar los acompañamos también con mucho orgullo Siempre apoyando a nuestros ciclistas de la región Del país y del mundo Agradecimientos especiales a Mansur Que hoy puso la pinta Vea, un jersey brutal Unas prestaciones con relación al clima A la temperatura Y con relación a la distancia que manejamos Se siente una prenda muy cómoda Hace parte de la nueva colección Así que los invito para que visiten la tienda Y se deleiten de estas prendas que están brutales ¡Gracias! 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 Coronamos, tremendo puerto El de Bogotá, 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 Cycling Gran fondo, Quindío, coronado Bueno, y desde Caicedonia Valle El parcero asumió el reto Gran fondo ¿Qué hijuepotas? ¿Cuánto hicimos? La larga, la larga 79, Sensei Hasta con comida de queso y aguapanela Excelente toda la ruta A ver la medalla, papi ¡Gracias!